Hoy vamos a ver un truco muy fácil para que puedas entretener a tu perro por más de una hora mientras le das de comer. Hola, soy Manuel de Canal Inservis Barcelona, psicólogo, coach y adiestrador canino. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Abajo en la descripción de este vídeo te estoy dejando un link a un vídeo oculto donde te explico las tres claves por las que tu perro no te está haciendo caso y por las que muestra problemas de comportamiento. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Estos días me habéis estado preguntando por las redes sociales cómo estimular a vuestro perro. También hemos estado hablando de cómo darle de comer, así que me he decidido a hacer este vídeo para explicaros con detalle. Como sabéis, estamos, bueno, en este momento la mayoría de países del mundo o un montón de países del mundo estamos en confinamiento, así que nos tenemos que buscar la manera de estimular a nuestros perros. Pensar que hay más de 400 razas y más del 90% de las razas están creadas o fueron creadas con objetivos de trabajo. Por tanto, ahora mismo estos momentos que no estamos estimulando a nuestros perros y no están saliendo con la frecuencia que salían anteriormente, hasta hace unos días, están experimentando, muchos están experimentando altísimos niveles de estrés. Así que hay ese pequeño porcentaje de perros que se adaptan muy, muy bien a la vida de hogar, como podría ser un puch, un caniche, un carlino, pero en general la mayoría de perros están necesitando más estimulación. Así que te voy a explicar un truco súper, súper sencillo para que puedas estimular a tu perro sin tú hacer prácticamente nada por mucho tiempo. Eso sí, vas a necesitar un poquito de creatividad si no tienes los juguetes que tengo yo. Y si no, también los puedes comprar en cualquier tienda online buscando en la red juguetes de estimulación canina. Mira, fíjate, lo primero que vamos a hacer es el pienso, si le das bolitas de pienso, su ración de pienso normal lo que vamos a hacer es ponerla en remojo. De hecho, esto no es la ración de Lola, sino que es la mitad de su ración porque la semana que viene te voy a explicar en el próximo vídeo qué hago con la otra mitad. Mira, fíjate, vamos a echar un poquito de agua y vamos a esperar dos horas para que el pienso se ablande y se convierta en una especie de pasta. Fíjate que ahora mismo puedo chafar el pienso con mis dedos y he conseguido como esta textura blanda, que es lo que estamos buscando para rellenar los juguetes interactivos. Antes de poner el pienso, voy a poner esta pasta que la tengo del vídeo que hice, lo del bozal, la compré especialmente, es una pasta que tiene un sabor a carne bastante intenso. Si tú no tienes esto, aquí para empezar podrías poner cualquier cosa más sabrosa que el pienso. Por ejemplo, un trocito de bacon, de jamón, etc. Y esto lo que va a hacer es que el perro quiera llegar hasta el final, es que tu perro tenga mucho interés por llegar hasta el final. Fíjate, ahora vamos a rellenar el aparatito este, el con, lo vamos a rellenar con pienso y lo que voy a hacer es, con este palo, bueno, este es un trozo de hasta de corzo, lo que voy a hacer es chafar un poquito y prensar para que le cueste mucho más a Lola acceder y tenga que estar mucho más rato trabajando. Decirte una cosa muy importante y es que si tu perro no es experto utilizando este juguete, no deberías todavía ponerle la comida de esta manera, no deberías prensarla mucho porque le va a costar y entonces puede ser que se frustre y diga, necesito invertir demasiado esfuerzo para conseguir esto. Así que las primeras asociaciones han de ser como, esto es una actividad muy fácil que con poco esfuerzo consigo mucho. Por lo tanto, sería una buena idea que al principio no remojases las bolitas, las primeras veces no remojas las bolitas y cuando al perro ya le gusta mucho este juguete, vas a empezar a remojar las bolitas de la manera que te estoy explicando, ¿vale? Entonces, vas poniendo, vas prensando y aquí si quieres puedes volver a poner otra vez algún tipo de pasta. Aquí podrías poner crema de cacahuete o de maní, podrías poner, yo que sé, algún tipo de queso para untar, cualquier cosita. Vamos a hacer lo mismo con la ranita esta. Vamos a poner en el fondo algo que le guste mucho a Lola para que tenga mucho interés en acabar. Fíjate que aún nos ha sobrado bastante comida. Piensa que solo le he puesto la mitad de su ración de comida. A la tarde le voy a hacer otro juego diferente. Bueno, pues muy bien, con todo esto que ha sobrado, lo que vamos a hacer es un juego de estimulación cognitiva para que le ayude a resolver problemas, a estar concentrada, a ver cómo puede acceder a la comida. Y Lola lo que tiene que hacer es sacar esta pieza y con las patas o con el morro mover las fichas para acceder a la comida. Venga, y ahora sí vamos a por el juego difícil. Este juego nunca lo he enseñado en el canal. Se trata de rellenar todos estos compartimientos con comida. Ahora lo que voy a hacer es poner estas piezas en estos agujeros para bloquear las fichas y que Lola tenga que sacarlos con la boca antes de poder mover la ficha y poder acceder al compartimento donde está la comida. Así que este juego tiene un nivel de dificultad bastante elevado. Vamos a ponerle todo el festín y como verás, pues claro, va a tardar mucho rato en acabar todos estos juegos y en acabar su ración de comida. Lola. 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 Venga, pues vamos con la pregunta. Me gustaría saber si tu perro es de raza, qué raza es o si es un perro criollo. También, ¿cómo se adapta a los periodos de inactividad? Me gustaría saberlo. Déjalo abajo en los comentarios. Recordarte que abajo en la descripción te estoy dejando el link del vídeo oculto donde te revelo los tres motivos por los que tu perro te está desobedeciendo o está mostrando problemas de comportamiento y decirte que si te ha gustado el vídeo, si te ha parecido útil, que me gustaría mucho, que me dices un buen like, que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este semana a semana. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!